Cuando va a comenzar el partido, acaba de poner la pelota en juego. David Regaray, Dorta, ha preferido jugar con Pablo Bengoetxea. Le presiona Fran. Juega de Enzo Francescoli. Bengoetxea. Se adelanta Moas. El balón Moas y Belsue, el centro de Moas. Claudio Arbiza, jugador del defensor de Montevideo. Traspasado ahora al Olympia de Paraguay. Cuando juega Poyet. Deja Poyet para Bengoetxea. Intenta Sergi. Ha hecho falta a Bengoetxea. Pablo Bengoetxea. Bengoetxea. El balón le queda ya encima de Fonseca. Bengoetxea. Ahí falta de Guerrero a Bengoetxea. Hay tarjeta amarilla para Guerrero y es Bengoetxea quien envía para Fonseca. Atención Fonseca ahora muy rápido. Y qué bien le salvó a Zubizarreta. Qué golazo de Fonseca. Ahí ha dejado muestra de su enorme calidad Fonseca. Observen ahí el pase espléndido. Cómo se le va. Y con la pierna cambiada puesto que el esturdo. Ahí se anticipa la salida de Zubizarreta. Y aunque lo intentan, se repliegan muy rápido. Se arropan muy bien a su defensa y a su guardameta. Y si España solo cuando lo hace con velocidad ha logrado descolocar a esa defensa. Montero. Montero para Poyet. Bengoetxea moviéndose por todo el campo el capitán de Uruguay. Bengoetxea de nuevo con el balón. Bengoetxea quiso jugar al balón. Y con el control los uruguayos. Ahí cuando tienen el balón sin prisas. Como en esta ocasión Bengoetxea. Bengoetxea y Francesco le hizo. Y le dio tiempo a llegar a Arbiza. Y de nuevo es Pablo Bengoetxea quien tiene el balón. Bocafran para Donato. Todo el balón en Bengoetxea. Y es córner tercero para el equipo español. Muy contaditas. Pero siempre con muchísimo peligro. Pep como la que llevaba ahora. Ahí va a Bengoetxea. Directamente. Echea ha quitado el balón Montero. Bengoetxea. Puede ser así con Abelardo. Abelardo para Hierro. Error. Ha entregado a Francescoli. Bengoetxea. Bengoetxea. Y no pudo salvar. Julizarreta el segundo para Uruguay. El error en la defensa. El error de Abelardo. Ahí vemos el balón. Que le da Francescoli a Bengoetxea. Bengoetxea. Aunque toca ligeramente a Julizarreta. No lo puede desviar. Ahí una vez más. El segundo gol. De Uruguay. Marcado por su capitán. Pablo Bengoetxea. Ha dado la vuelta al partido. Pues Garbiza con Bengoetxea. Gutiérrez. El error ahora de Gutiérrez. Lo salva Bengoetxea. Muy rápido la selección española. Porque los uruguayos en su campo se han colocado muy bien ahí. Ahora central junto a Aguirre Garay. Bengoetxea. A punto de perder ahí ante Amavisca. Recibe Bengoetxea. Bengoetxea para Montero. De la segunda parte. Sigue el mismo marcador. Dos a uno. Favorable a Uruguay. Bengoetxea. El balón de Bengoetxea hacia Silva. No va a llegar. Amavisca. Bengoetxea. Ha dejado para Dorta. Bengoetxea. Le quito la revisa. Bengoetxea. Tiene que en todas las acciones. Ahí está Bengoetxea. El dibermato para Hierro. Ahí está el balón en Bengoetxea. Insisto. En Sevilla estarán. Sobre todo en Sevilla. Ahora también luego le quedó corto. Bengoetxea. Al falta de Luis Enrico. De River Play. De River Play.